En tierra, lo que yo siento es que se aferró al hueso lo más posible para tratarle de sacar jugo a la posición de privilegio que tenía como alcaldesa. Todavía hace una semana, recorriendo por la Junta Auxiliar de Zaragoza, me encontré con que les acababan de bajar algunos apoyos a los changarros, obsequiándoles las terminales CLIP para hacer cobros electrónicos a cambio únicamente de su credencial de lector y ya extraoficialmente haciéndoles la solicitud de que continúen los buenos gobiernos de Moreno. Entonces es inevitable, por supuesto, pensar que esos videos sí pudieron haber sido actos anticipados de campaña e incurrir en la promoción de su figura a través de recursos públicos. Lamentablemente no se quiso separar de su cargo como inicialmente ya lo había señalado, y quiso estirar la liga hasta el máximo. Yo creo que fue un error de ella y seremos respetuosos de lo que digan las autoridades. Gracias.